Muy buenas a todos ustedes, soy Jaime Palomino Pazza, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería y Sistemas Informática. En esta oportunidad les haré una breve introducción a lo que es Unity y Realidad Aumentada. Unity es un motor de juegos multiplataforma, centraliza todo lo necesario para poder desarrollar videojuegos en diversas plataformas, ya sea en PC, videoconsolas, móviles, entre otros, mediante un editor visual y programación vía scripting y pudiendo conseguir resultados totalmente profesionales. Unity es el inicio para todo aquello que quieran empezar en el mundo de los videojuegos. Algunos juegos hechos en Unity son el que viene a ser Pokémon GO, Tempel Run y Super Mario Run, entre otros. Bien, Unity, su biblioteca es muy amplia, en lo que me refiero vienen a sus assets, ¿no? Bien, lo que dice es Unity Asset Store, que es esta biblioteca de Unity donde uno puede encontrar diferentes categorías, ya sean modelados, texturas, audio, entre otros. Como podemos mostrar, como podemos ver acá, las diferentes categorías que se muestran, como se muestran. Y, por ejemplo, si yo voy a publicar Tigre, me voy a mostrar algunos resultados. Como podemos ver algunos, estos son estos modelados, ¿no? Algunos son gratuitos y otros son de paga. Ya que, también, para el modelado, ¿no? Para otra herramienta fundamental, que es el Blender, que es netamente enfocado a lo que es el modelo 3D. Bien, nos encontramos en lo que viene a ser el entorno de Unity, ¿no? Donde viene a ser este parte de acá, que viene a nuestro campo de trabajo. Y, si bien, lo que mostré en la anterior página, que eran los assets, ¿no? Que varios usuarios se pueden enviar, ¿no? Exacto, ya sea para ayudar a otros en crear sus juegos, entre otros. Lo que tenemos acá, bueno, lo que yo había descargado, son un asset, ¿no? De Tiger, que se puede mostrar, ¿no? Entonces, si arrastramos, podemos ver el modelo. El modelo de este Tigre. Y, que lo cual, eh, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Como moverlo, subir, bajar, entre otros. Y, acá, podemos ver las texturas que tiene, y lo demás que viene a ser correr, sonidos, entre otros. Bien, bien. Dicha esta breve explicación, pasará a lo que viene a ser realidad aumentada. La realidad aumentada, es aquel que asigna la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico. Eh, posibilitando que ambos se entremezclen, a través de un dispositivo tecnológico, como webcams, telecomóviles, tablets, entre otros. Como se puede expresar la imagen, eh, podemos ver si usuario, ¿no? Que está con su celular, que está apuntando con la cámara celular, a través de un sofá, que en el cual, en el, en el mundo real, se ve que no hay ni un Tigre, nada. En cambio, en el celular se muestra el modelo de un Tigre. Eso es lo que viene a ser realidad aumentada. Es la combinación, eh, entre el mundo real con el ficticio. Un, otro ejemplo más claro, sería, el juego de Pokémon GO 1, que casi todos conocen, que fue, un boom allá en el 2016. ¿No? Donde, que varias personas interactuaban con sus celulares, gracias a sus cámaras, y podrían, podrían ver, ¿no? Los diferentes Pokémones, y poder atraparlos. Bien, eso sería mi breve introducción de realidad aumentada. En un siguiente video, explicaré más detalle en cómo se realiza, ¿no? Cree, junto con, gracias a la herramienta Bufforia, que trabaja junto con Unity, para poder realizar lo que viene a ser aplicativos en realidad aumentada. Muchas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!